Tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudieras hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú Sí, tal vez me harías muy feliz Sí, tal vez me lo podrías decir Sí, tal vez detalle a detalle podrías conquistarme, sería tuya Te quiero tanto, 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 para mí hay un poco más Te quiero tanto, 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 para mí bailar igual Te quiero tanto, 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 pero ya no puedo más Ya no puedo más Y tal vez el mundo atenderá Por nuestro amor lo bello que es amar Y tal vez lo vuelva a repetir Pareja por pareja el mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para el igualdad de igual Cuando hay Te quiero tanto, 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 tanto Ya no puedo más 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 Ya no puedo más